A mi llegada tuvimos que adquirir dos camiones más de bomberos en excelente estado, son de primera calidad lo que tenemos y el compromiso por parte del comandante era yo los equipo y ustedes se me capacitan y se me ponen al nivel que deben de estar de lo que requiere Victoria en temas de protección civil. Estamos en primer nivel, ellos traen el mejor equipo, están suficientemente capacitados, el comandante ha estado en capacitación constante al cuerpo y traemos el equipo necesario para poder salvar a una persona que quede prensada, traemos equipo suficiente y estamos bien capacitados. Por tanto, los cuerpos de emergencia de la capital, ¿cómo andamos en lo que viene a corto plazo, a largo plazo para protección civil y también para... No, no, pues muy bien, vamos a seguir capacitándolos, estamos viendo, está Perales haciendo un balance de qué nos hace falta para ir como quiera mejorando y estamos en esa parte. Gracias. 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 Gracias.